...dejan su portería a cero y eso es clave. Fue un partido de género, ¿sí? Sí, sí, sí. Fue un partido de género. Me ha gustado mucho. Como ha luchado, que me ha robado bastantes ladrones. Están siguiendo bien también. Es el primer aviso que han pegado ellos. Sí. Y yo está... Yo está muy bien también. Yo he partido 80 de media. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy serio. Y Paco está regado también bien. ¡Uah! Qué pena la guerra. Si ya no estás en el minuto 5, ¿eh? En la ligera, ¿eh? ¡Pum! Que ha pegado de primera. ¡Pum! Y está ya con la ligera. Es Ziles en el que estaba jugando. No era Ter Steyn. Pues... Mariano le ha jugado bien, pero el pobre no se ha llevado el premio de gol. ¿Quién? Mariano. Ah, sí, ha jugado bien, ha jugado bien. Ha quedado bastante peligro. ¡Toma! Digo, a Messi. A Messi, el tonto villo, Nacho. Toma. Me echan amarillo por eso. Eso es un rojo. Un rojo caldata. ¡Qué, muy bien! Ya, qué pena, ¿eh? Bueno, vamos a ver si no se ha lesionado, ¿eh? A ver, ahora lo vemos, no vemos. Y bien, bien, Arca, ¿eh? Y bien, con... ¡Buah! Con rosquita. Qué rosquita millada, tío. ¡Uf! Millón y medio. Esta es su celebración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!